Bien, ya terminé de hacer mi arbolito, ahora que voy a hacer con el corrector, voy a hacer aquí un circulito. Bien, ya está ahí la limita, ahora vamos a ir por acá, por acá vemos como unas avesitas que están volando. Ahora vamos a pasar al color naranjalito de amarillo, ahí vamos a hacer otro diseño. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir de una negra, vamos a trazar acá una línea, vamos a rellenarla. Acá me estoy haciendo un efecto del pastito. ¿Qué me voy a hacer? Puedo utilizar una regla y voy a hacer unas líneas. ¿Vale? Vamos a hacer cuantas líneas y cuantas líneas. Vamos a ir de otra, una, cuatro tornados, dos, tres y finalmente de acá de acá. ¿Qué me voy a hacer? Vamos a trazar. Vamos a trazar. Vamos a trazar aquí una línea, una cruz. Vamos a trazar. Vamos a trazar. Vamos a trazar. Vamos a trazar. Ya tengo mis cuatro parantes. ¿Qué voy a hacer? De la parte de aquí, del filito, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar y voy a trazar para acá. Uno. Y de aquí para el otro lado. Y de aquí para allá. Así. ¿Ven? Y de acá, del medio, vamos a irnos para el otro extremo también. Así. ¿Ven? Como un cableado. De igual forma aquí. Vamos a seguir la secuencia. ¿Ven? Otra más. Y aquí viene otra. Ya está. ¿Cierto? Ya lo hicimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a dibujar. Unas avesitas. Igual. Miren. No lo hago. Así, nada. No solamente lo ingreso en la parte de acá. Vamos a ponerla. Aquí. ¿Ven? 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 Y ahora con mi Mickey. Con mi corrector. Vamos a dibujar otra luna. En esta parte. Aquí. ¿Ven? 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 Si fuera un triángulo. Pero más hondeadito. ¿Ven? Una línea así. Hondeadita. Por acá una. Como si fueran unas roquitas. ¿Y qué voy a hacer? Solamente la voy a rellenar. De igual manera. Así. Vamos a rellenar todo este triángulo. Ahí está. Ya lo hicimos. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar. Vamos a dibujar un ejemplo. Vamos a hacer una espiga. Tal cual. Y acá por acá. Vamos a hacer unas roquitas. Un pastito. Así. Un pastito. ¿Ven? ¿Ven? de esa parte. Igual fue más como les enseñé aquí, no se olviden, siempre son los rayitos, las ramitas. Y vamos a empezar la rama. Bien, así. Y para que no se vean muy solitos estas ramitas, ¿qué le hacemos? Le hacemos unas rayitas, bien. Vamos a hacer un respiro, vamos a hacer un experimento. Y ahí está, ya lo tenemos. Le ingresamos un poquito las ramitas, lo que hemos hecho. Vamos a hacer también. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar de igual forma mi mickey con el corrector y voy a hacer acá un círculo, pero un poquito más grande que los demás, ¿eh? Le hacemos el primero. Ahí está. Vamos a rellenarlo. Así. Bien. Dejamos que seque un poco. No se olviden de que si desean, por ejemplo, darle un poco de luz, pueden utilizar su crayola blanca. Su crayola blanca. Así, bien. Un poco de rayitas por acá. Un poco de rayitas. Bien. Y le voy a dar luz. ¿Ven? Ahí está. Una vez que seque el mickey, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujarle ahí también unas abecitas. Y con eso habríamos culminado nuestro trabajo y ahorita les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven? Ya dibujé las abecitas. Ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? Simplemente voy a empezar a retirar las cintas que he colocado. Con mucho cuidado. Vamos a empezar con la cinta del medio. Acá un poco de este lado. Vamos a tener cuidado de que se pegue con la calculita, ¿sí? Bien, chicos. Aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Espero que les haya gustado mucho esta técnica que les estoy diseñando. Así que no se olviden de mandar sus influencias en la plataforma. Y nos vemos hasta la próxima clase. Chao.